muy buenas noches bienvenidos un día más al canal hoy un poquito más tarde así un poquito ajetreados son complicados pero bueno quiero 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 terminar haciéndolo más temprano los vídeos pero es que por hecho por ver no me dejan pero bueno es mi compromiso intentar terminar los ocho y media de la tarde como muy tarde pero bueno estamos nueve y media para mí que cuando lo publico pues es bastante tarde dicho esto bueno decía con vibrayan que todo lo negativo a la presión los desafíos todo ese mal rollo era su oportunidad de crecer y yo estoy totalmente de acuerdo es decir la humanidad todo en general cuando cuando te aprietan las tuercas es cuando le pegas algo ingenias para que salgan cosas bueno por lo menos diferentes en los momentos en los que los mercados bajan la gente normalmente se suele poner las pilas y quiere saber más el que no los abandona evidentemente los abandona por de gracia porque hay gente muy muy válida que pues pues una mala gestión es un un cabroncete también de vez en cuando por ahí pues hace que que abandonen el mercado y es una pena y lo mismo va a pasar con toda esta crisis que se nos viene encima que acaba de empezar decir a mí el verano no me preocupa me preocupa el otoño a mí me preocupa bastante el otoño y el invierno que viene me preocupa bastante imagino que sabéis por qué el que no se va porque vale una crisis de carburantes y de energía brutal y a mí eso es eso me preocupa bastante es un momento hace un momento muy crítico del mercado cuando debía ser un momento en el que bueno empezar a pensar en meses venideros recuperarse no yo creo que la primavera del año que viene es una fecha clave para mí partir de marzo y bueno pues para mí es mi objetivo esperemos que no nos lo fastidien demasiado y que marzo con el comienzo de la primavera pues sea ese mes que nos ayude a abrir un poquito esa flor esa flor marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso y es lo que queremos para el año 23 pero europa estará en plena crisis y bueno pues eeuu estará empezando a ver brotes menos negativos y eso es lo que yo creo entonces en cuanto a nuestro mercado nuestro querido mercado criptográfico pues estará empezando a dar coletazos de cuidado que me voy para arriba porque porque estaremos a un año vista del halving y esa es la cuestión es decir no perdamos no perdamos la perspectiva y vamos a planificar nuestra cartera en base a unas fechas hace poco hice un vídeo sobre fechas de bitcoin pero el objetivo de todo lo que vayamos a hacer en los próximos 12 meses más o menos conclusión de menos es eso es la primavera del 23 vale es la fecha en la que a mi parecer hay que estar ya bien posicionado de aquí a entonces puede pasar de todo puede haber un cataplón tremendo puede haber una subida y un cataplón puede haber un cataplón y una subida ya que sé no sé exactamente cómo va a ser no lo sabe nadie y si alguien te se atreve a decirte sí sí yo sé cómo va a ser porque porque las circunstancias además son muy especiales de per se no lo sabemos pues imaginaos con las circunstancias tan complicadas como las que hay ahora mismo no pero hay que ir casi casi planificando a día a dos días vista a semanas vista máximo es que el resto del mercado está pues eso para intentar acumular el yo creo que él es el sumo en el momento clave de posicionamiento tiene que estar eso entre diciembre y febrero de diciembre de 22 y febrero de 23 y mientras tanto pues intentar escurriñar ya conseguir todos los los bitcoins que podamos y esos trocitos de esas alcoins pues que a mi modo de ver yo os voy a ir presentando y si os gustan adelante y si nos gustan pues oye cada uno hace lo que le da la gana yo simplemente voy a presentar lo que voy a introducir en mi cartera ya sabéis que yo no compro algo normalmente pero en estas circunstancias en este momento de mercado es cuando empiezo a pensar que al coins comprar porque y darme ese plazo de un año 18 meses inclusive dos años en el que van a meter un pepinazo más de una y más de dos es decir vamos a elegir una cartera de 10 al coins no no me no voy a complicar mucho más la vida ya sé que yo intento simplificar todo lo que puedo más bitcoin y etéreo que yo no las considero al que es bnb tampoco la considero un algo y pero bueno están ahí son el trío calavera para mí pero vamos a elegir 10 al coins de las cuales 8 van a estar ya en el mercado 7 8 2 3 van a ser proyectos completamente nuevos unos centraremos en públicas otras centraremos en compras privadas ya veremos qué es lo que nos dejan porque como son unos mosos unos pringayos y somos pobres pues ya sabéis las privadas son solamente para los ricos pero hemos conseguido alguna cosilla pero todavía está la cosa y ahí no sé a ver si si terminan de decir venga la saco ya pero claro como está el mercado así pues quieren esperar un poquito a ver si sobre todo porque podemos comprar bnb barato y es la historia así que bueno el mercado está lateral está ahí un poquito diciendo vamos a ver si consolidamos este punto y pero bueno vamos a ver qué pasa comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues eso suscríbete y dale a la campanita y compra el curso de mi abuelo que lo voy a quitar de aquí porque saca del sentido pero bueno si me dice compra el curso de mi abuelo pues compra el curso de abuelo díjate de tonterías bueno bitcoin cuatro horas en vainas la pinta que tiene para mí es de que está haciendo una banderita de osos y ya está estamos subiendo en el de 6 estamos subiendo en precio aquí no hay no cabe no cabe discrepancia ninguna en cuanto a precio versus rsi tampoco tenemos la tenemos en el medio plazo tenemos esta caída y aquí tenemos esta caída y en main ningún no hay nada absolutamente nada que indique que podamos seguir subiendo en diario igual que la semana la semana ha cerrado una vela bastante buena la vela de diario y la de esta semana pues bueno de momento no es qué es lo que puede ir a hacer ir a cerrar la mecha de una forma de otra venir atrás a la zona de 25 y pico cerrar la mecha y luego tirar para arriba vale bien pero estar preparado para ello es decir ay dios mío eso es algo bastante normal que venga y cierre las mechas es algo bastante normal tanto abajo como arriba de momento tenemos una vela no sé cómo va a cerrar el día evidentemente no lo sabe nadie no tenemos una bola de cristal y tenemos una vela que está abrazando a la anterior eso que significa que al día siguiente hay otra vela roja no hace falta ser heroíto no si más grandes y más pequeñas y una doji si una invertida si una desvertida o sea de igual como sea pero no normal es que tengamos otra vela rojini rojibri 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 y vaya para abajo y si viene y cierra esa mecha aunque sea con una vela con mecha final bueno pues podemos luego pensar en nuestra de para arriba porque la vela semanal sí que ha sido una vela bastante decente fijaros la pedazo de mecha que tiene más de dos tercios de la vela es mecha con lo cual bueno acompaña a pensar a pensar por lo menos que aunque vayamos a bajar hacer y volvamos podemos volver a recuperar y tener otra mecha vale de este tipo a veces que bajamos mecha que bajamos mecha que bajamos igual que esta otra vela aquí es fecha mecha mecha una dos y tres aunque luego caímos ya abrazamos y nos fuimos para arriba entonces es un poquito el esquema que buscamos varias mechas seguidas es decir que es cada vez que caiga una zona por debajo de esta zona de 28 829 la compre 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 y sea un punto importante pero pero yo personalmente todavía no veo todavía no veo y bueno en principio esta mañana he hecho un corto y teníamos marcada esta línea haciendo esta cuña no seamos si va a ir a hacer otro máximo y va a ser un canal paralelo o se va a quedar aquí en cuñita se queda en cuñita pues dentro de nada va a pasar de los dos tercios va a romper para abajo es lo normal de este tipo de cuñas y en principio en principio yo soy más partidario de eso vale de una ruptura a la baja aunque si os fijáis veis como desde que cae aquí el volumen ha ido subiendo el volumen también inclusive en la caída el volumen ha sido subiendo bueno eso es bueno hay intercambio lo importante es que hay intercambio evidentemente no hay el volumen que hubo aquí ni el volumen que hubo aquí que le vamos a hacer estos cuatro horas y bueno de momento en el semanal el rs y pues pero no en este gráfico lo quiero en este vale pues todavía nos falta un poquitito no hemos llegado a esta línea verde para tontear ahí con lo cual a mí lo que me dice todo es que seguimos bajando seguiremos cayendo que posiblemente efectivamente el gap que tenemos en los futuros de cm este que pinchamos aquí el inicio pero no el final está ya está aquí súper me baja tenemos ahí al iniciar los que semanal se ve normalmente en los gaps no se suelen ver en semanal aquí se ve un poquito uno pero es rarísimo que la cantidad que hemos tenido no se ven sin embargo este vamos es más claro que el agua y si lo ponemos en diario ya ni te cuento sea en diario dice el gol no vaya pedazo de salto de fin de semana claro claro entonces esto al final es una tentación que está ahí y a lo mejor cuando todo el mundo piense que vamos a cerrar el gap nos vamos para abajo depende de cómo esté el rs y en ese momento ya lo iremos viendo lo iremos valorando pero pero si va a depender bastante bastante de cómo esté el rs y en ese momento si la resistencia recupera un poquito cuando lleguemos sea posiblemente hagamos una ganchito para abajo porque en cada semanal es muy poquito y perdamos si no vengamos a la zona de 20 y si el rs y está un poquito del gasto pues hagamos todo el contrario hay que estar muy atentos a ese posible movimiento y estar preparados para la peor de las circunstancias vale esto es siempre tenerlo en cuenta la dominancia de bitcoin vale ha bajado un pelín esta lateral está tontita y que sí que no está haciendo la banderita estaba nuevamente tal y como está la cosa esto es una banderita de toros entonces mucho me temo que seguirá después subiendo y vamos a meter nuestro castañazo porque sube tanto la dominancia de bitcoin y porque se huye tanto de las altcoins con los fantásticos proyectos que son y al final se va el dinero a bitcoin ya pues pues ya hemos visto no hemos visto por ejemplo la dominancia de usdt que está subiendo en este tiempo ahora mismo está en un 6 18 tremendo un 6 18 ojo ya es fijaros que ha llegado casi al 77 26 es tremendo una auténtica barbaridad pero eso es bueno joder que no ya me está poniendo loco como que es bueno pues claro es bueno porque quiere decir que por lo menos el dinero no ha salido del mundo cripto que es uno de los objetivos que tienen las estable coins que el dinero no se mueva del mundo cripto ahora bien personalmente y lo he dicho ya varias veces prefiero tradear contra el usd directamente o contra el euro para que voy a complicarme la vida por ejemplo en un usd como un terra luna mejor yo creo que mejor esto por cierto a ver si cae un poquito más de la luna y mientras la completa y en 0.000 31 por tontear a ver si hoy es y le sacamos un dinero yo yo he dicho lo que gané el otro día se pone en varias zonas ya sabes cómo compro yo no compro en un punto exacto comprar varias zonas y hasta ahí y aquí hasta el año que viene o hasta el otro no pasa absolutamente nada que se recupera en un tirón pues a lo mejor hasta ganamos dinero pégate yo que no creo que no bien no he invertido nunca en una nunca lo había tenido pero estas cosas si me llevan un poquito la atención y luego llegan un poquito de dinero recuperé lo que metí y lo que gane es lo que meto ahí lo que dejo ahí pam 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 y que tire millas maravillas eso es lo que yo hago luego ya cada uno tiene su propia estrategia entonces bueno te lo he dicho el dinero al estar en el títer sube su dominancia porque porque hay mucho en títer hay chicha y ahí hay dinerito no ha salido a dólares ni euros está ahí eso no quiere decir que no haya exchange como pasa en ftx como pasa en kraken que lo puedas tener también en dólares o en euros te proteges de esos problemas que puedan tener los establecoins y más ahora que van a empezar a regularlas van a meter una regulación bastante dura y van a tener que estar auditadas soya de no me audite no me audites se les va a acabar el rollo pues si no las van a prohibir y a tomar por culo es decir un establecimiento esté auditada al carajo hasta la hora subido y a tela entonces bueno eso hay que tenerlo por cierto como estaba el s&p 500 que no es ni me fijan todo el día 0 30 bueno un poquito más a la baja vamos a ver una cosa del s&p 500 llevo varios días sin mirarlo y esto estaba aquí en la dominancia de bitcoin aquí vale el total market está bueno pues intentando hacer o igual que bitcoin una zona de paladiña pero vamos a ver si realmente es esta o fijar lo que yo digo siempre de las tres marías aquí se ve clarísimamente una dos y tres son tres zonas que aunque siendo muy similares cada vez son más son inferiores son las que al final nos pueden empezar a generar ese punto de ruptura al alza y de momento llevamos una ya veremos a ver qué pasa y hasta dónde tiene que bajar la 3 importante perdiendo fuelle es normal totalmente normal estamos está dentro de del planning fijaros como estamos en sobreventa y vamos a ver cuánto tiempo aguanta aquí abajo porque normalmente no aguanta demasiado tiempo para el canal vip mañana os voy a hacer un vídeo de algo que está pasando interesante la última vez que un vídeo de eso no pasó pero pero vamos a ver es que ahora está un poco más intenso y posiblemente ya puedo pasar y sobre todo para recordaros que hay otra forma de ver las gráficas que creo que es bastante bastante interesante en cuanto a lo que os decía de mirar aquí y que viene a quedarme al final que estoy contento con que hay hábitos trabajada aquí aquí está este s p querido s p yo personalmente aquí todo está pedazo igual que esto es que bitcoin hizo la misma aquí semanal exactamente igual la siguiente vela no está siendo exactamente igual está siendo un poquito mejor la del s p de momento al esto no es algo que pase nada vamos a diario y vemos que bueno pues que no estoy aguantando por eso está tan guay y esta vela del viernes fue la que ha hecho que tengamos esa pedazo de mecha tan buena en la vela semanal con lo cual si es de un día pues tampoco ha venido ha intentado quedarse a la media la zona de cien semanal no ha podido con ella qué significa esto pues que yo sigo pensando que tenemos que venir a la zona de 3.550 vale zona de esto que si lo vemos en diario el por qué lo tengo marcado ahí me interesa deciros el por qué es este techo y techo doble techo y la parte inferior tenemos suelo y suelo doble suelo conformando con este techo este apoyo aquí entonces bueno pues tenemos una una zona bastante interesante ahí de compra para el s p 500 y ya lo dije yo ya lo he ido hace tiempo que lo dije yo estoy aquí abajo no voy a comprar nada de ese pequeñitos y dicho esto si el s p 500 tiene que ir ahí o yo personalmente creo que tiene que ir ahí donde irá bitcoin que cojo cuidado yo soy de los que opinan que demasiado bien está capiando el temporal es decir esto hace tres años hubiera sido tremendo entonces lo está haciendo demasiado bien a mí eso me mola pero creo y tal y como os digo en el título creo que bitcoin va a romper moldes y va a romper moviendo estructuras y va a romper más allá de lo que queremos más allá de lo que creemos porque tenemos como dije el otro día una serie de jugadores en el mercado que bueno para unas cosas están muy bien pero para otras son unos cabroncetes ya son ricos no tienen prisa y no les importa machacar bastante el mercado a ver no llevar a bitcoin a 7000 a 10.000 vale porque porque eso no le interesa a nadie sino si se hunde de tal forma nadie va a querer invertir en bitcoin y ellos no es lo que quieren que la gente no invierta en bitcoin pero cuando estemos pensando en 24 podemos ir a 20 y eso sí vale hasta ahí creo que lo que he dicho siempre es decir lo que llevamos persiguiendo como locas como todas las locas ahí es donde está lingua que es la media de 200 que estará en la zona de 22 y su mechazo donde irá su mechazo hay amigos es lo que yo no sé es donde yo no sé yo no creo que vayamos a estar construyendo por aquí debajo yo creo que vendremos pon pincharemos tontaremos y enseguida iremos arriba pero la cuestión es eso hasta dónde va a llegar plas esa mecha a llegar a los 19 va a llegar a los 17 va a llegar a los ni idea ni idea y esa es sobre todo de aquí la que nos tenemos que preparar por otra parte si os fijáis y yo creo que si os fijáis bastante además he visto gente que se fija muy mucho tenemos aquí un toque dos toques tres toques parte inferior un toque dos toques parte superior que significa que podemos desde aquí rebotar tiqui 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 más hacia arriba o más lateral no me importa van ir a hacer el tercer toque si tenemos que caernos nos caeremos desde aquí o desde aquí lo mismo me da pero bueno nunca está de más de una es ese rebotillo que parecía que iba a hacerlo y de momento de momento no pero la mecha de la semana pasada no está mal para poder hacer algo así algo así en cuanto al resto del mercado es el oro lleva aquí pues es unas jornadas intentando rebotar bueno pues ahí va si yo tengo en 1700 y pico 1770 y algo ahora pues así mi entrada no tenía alguna entrada más arriba o sea estar en 1800 y algo estoy más o menos ahí pérdida de beneficio no me importa ahí se queda pero es lo que sí que me importa el oro es donde está y dónde está en sobreventa qué pasa con el local que entra en sobreventa rebote rebote y no está mucho tiempo está uno o dos días rebote vale y esto es lo que también hay que tener en cuenta pero claro estamos en una situación excepcional entonces no sabemos cómo en una situación excepcional de este tipo puede actuar porque hay una especie de guerrilla y con el oro también en fin veis como el resto de acciones organizadas están en rojo facebook un poquito plano bueno que no está mal y pfizer un poquito en verde y el resto está todo más rojo el polo gt volkswagen polo gt no vayáis a pensar cosas raras bueno las altcoins porcentaje positivo vamos a ver si vemos las positivas primero de las negativas no las positivas que hay en positivo es que bien más bien poco casi nada bueno velas donde velas donde en q coin bueno pues es en q coin nos fiamos nos fiamos más que baby trex vaya castaño se metió velas igual está intentando recuperarse cirrus ex y dex y decir yo no sé pero no consigue no consigue salir ahí tampoco melos 733 bueno bueno mucho volumen está teniendo ver melos y cada vez más va subiendo el volumen está bien aunque esté dentro de este canal así un poco cabroncete pero bueno en cuanto rompa puede pegar una buena subida eso es paciencia y tiempo hay gente que tiene carteras muy buenas y está deseando me deshago de ello tal de verdad el mayor error que puedes cometer es cuando ya ha caído lo que ha caído es deshacerte de esas carteras sobre todo de cosas que hay bastante interesantes a ver si digo si yo tuviera ese library gates que lo sé que hubiera comprado yo no sé comprarme lo tan gratis pues evidentemente los vendería porque es una mierda pero es una mierda regalada que viene muy bien pero yo que sé esas polkadot esas matic esas cadena todo eso eso hay que guardarlo señores hay que guardarlo guardarlo porque a lo mejor alguna puede ser que no llegue vale pero se van a recuperar claro entonces tener paciencia porque las cosas las cosas llegan y tienen al final su premio la paciencia paga esto es seguro bueno está el mercado es que en positivo hay una auténtica castaña y en negativo pues hay otra otra castaña pero es más castaña pues en este heart los melón melón pero todavía no de una alegría pues hoy nos da una tristeza pero bueno yo salí en la media de 50 se acabó y listo hay que salirse a tiempo y también hay que aprender a perder y ya está muchas veces hay que salirse decir no pierdo más y punto gala games también buena cosa los axis yo creo que van a sobrevivir vrea phantom por supuesto que sí que es una de las redes a mí me gusta bastante me gusta muy mucho phantom no me había puesto mucho las pilas con phantom y ciertamente es cosa buena que más cosas así queda por aquí rose una pena donde está una pena donde está pero bueno ya iremos viendo porque esto tiene que pasar bueno guan por supuesto que esto sorprende a propio y extraño seguro weis a la de las suyas como como han hecho siempre es algo que no está está en su adn maná todo lo que son los metaversos y demás ya decíamos que los que eran son proyectos muy jóvenes pero fijaros desde donde arrancó maná vale diciembre del 20 enero del 21 desde donde arrancó cuidado vale hasta dónde llegó noviembre del 21 esto es un año y esto es lo que lleva vale en unos meses 6 meses cayendo bueno no va yo no creo que vaya a caer hasta hacia abajo ni de coña yo creo que como mucho va a caer esta zona que es en la zona en aquellos pero maná así que a esta zona evidentemente maná estará en esas siete cosillas bien bien diferenciadas no unas de otras porque no vamos a meter todo en metaversos o no vamos a meter todo en defix o no vamos a meter todo en internet de las cosas no tiene sentido no pues ahí es donde vamos a intentar diversificar aunque alguna nos coincida pues que la mace porque hay cosas que son muy buenas las cadenas por ejemplo para estas cadenitas ayer que quiere que quema gente que más gente a ver si ahora viene se apoya aquí y luego la rebota ya veremos a ver qué quiere decir al mercado y que decide hacer vale poca leche más que ver está la cosa bastante fea tampoco me has pedido ninguna que yo haya visto en las dos las citas a las atom cosa buena cosa buena no quiere decir que las demás no pueda ser alguna buena pero yo es que me estoy yendo pues a cosas que creo que que van a sobrevivir hasta que esto invierno decir por qué baja tanto la dominancia de las algo y se sube tanto la del con porque hay proyectos que están muriendo pero hay proyectos que mueren y otros que van a renacer eso tenerlo bastante claro y tener en cuenta que no en este mercado sino en la vida en general cuando tú eres constante y sigues y sigues y tener cuidado porque lo mejor que tiene un sueño es que se puede ser realidad esto es así esto es una verdad como un piano vale lo único que intentar es mantenerse en su sitio y en estos momentos eso apoyarse apoyarse pues por ejemplo como nos apoyamos en la comunidad yo he estado hoy no he dicho nada y visto que en disco no he dicho nada está observando un poquito como me gusta hacer lo que tengo cuando como la comunidad se ayuda igual tengo que decir que me tengo que quitar el sombrero ante vosotros porque es chapo da igual que sea la pública da igual que sea el vip da igual que sea la de alumnos estoy flipando y es donde se ve la gente la calidad de las personas que hay en la comunidad yo estoy loco para mí es el mayor valor que tenemos así que enhorabuena chicos y chicas porque hay bastantes más mujeres de las que os podéis pensar así que bueno poca leche más que decir vamos a ver cómo sigue reaccionando bitcoin de momento de momento la vela del día como podemos ver es bastante fea está abrazando muy mucho al anterior esto nos quiere decir que posiblemente mañana vamos a tener una vela roja pero como parte positivo recordar la vela semanal con una buena mecha eso quiere decir que podemos rebotar a lo largo de la semana y hacer una vela muy similar si no se produce eso vamos a ver pero también nuestro nuestra línea de media se ha puesto verde podemos caer y tocarla inclusive y una vez que la toquemos ya con la mecha de semana es bastante bastante cerradita podría rebotar y volver a la vela está más o menos en la zona de 28 mil clavaditos vale más o menos entonces bueno vamos a ver qué tal reaccionamos y es raro que no esté habiendo un rebote no digo yo un rebote grande y un rebote a la zona de 32 35 vale o sea no vayamos a pensar que esto va a ser vamos a rebotar a 42.000 no no esto no funciona así así que bueno paciencia paciencia y más paciencia que es la que paga y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os pague y os acompañe